hola a todos soy graplo y estamos nuevamente aquí en de película esta vez por segundo día consecutivo traemos una película de terror al canal para también engordar un poco esa sección que está un poco escueta no tiene muchos films así que bueno estamos poniéndonos un poco al día aparte también hablarles de una película muy popular en su época ya en el 2005 salió hostal ah por cierto antes de que se me pase esta película la he visto en Netflix está ahorita si no me equivoco está la primera y la tercera por lo menos en el Netflix para mi región así que yo te recomiendo que la visualices antes de que salgan este tipo de películas tienden a salir sabemos que Netflix rota su catálogo por lo menos el catálogo que no es original que no ha sido producido por ellos o no pues tiende a rotar así que dale la oportunidad si es que no la has visto antes y si la has visto pues revive los momentos de gore que te puede mostrar hostal como les había dicho esta película del 2005 fue rodada por Eli Roth es un director que la verdad que no he visto mucha de su filmografía sé que ha trabajado más como actor ha hecho cameos ha sido productor también en muchas de muchas otras películas pero como director es una de las pocas que tiene y bueno también en la saga en sí hostal él este fue el encargado también del guión fue también productor de la misma película pero el guión original fue nada más y nada menos pues labrado por el gran Quentin Tarantino ya director legendario muchos ya lo conocen no tiene una filmografía tampoco tan extensa Tarantino pero las que tiene pues este es sinónimo de calidad sinónimo de buen hacer por lo menos para este director norteamericano así que detrás de él Quentin Tarantino pues puso su toque especialmente en las escenas bastante fuertes que la película de por sí las tiene si te preguntas qué género es obviamente es terror pero también combinado con gore en cuanto a la trama y el plot nos ponen a dos jóvenes norteamericanos que van a Europa en busca de diversión como no si se va a Ámsterdam que es lo que piensas cuando vas a Ámsterdam obviamente lo que todo nos viene a la mente las drogas obviamente en Ámsterdam o por lo menos en Europa es un destino popular para esto los jóvenes obviamente van en busca de diversión son jóvenes según avanza la película se menciona de que cuando estén estudiando eso es lo que van a recordar los momentos de diversión pasados en Europa y bien a todo esto ellos pues en busca de esto se les une un tercer integrante Oli el rey del swing si no me equivoco o algo así le decían en la película The King of the Swing en este caso el trío de personajes regresan a su hotel por la noche acá en Perú también es igual por cierto en los hoteles por ejemplo en el Cusco muchos de los hoteles tienen un horario de entrada y ya no te permiten entrar bueno ellos están tocando la puerta logran entrar al hotel entonces al comienzo claro nada más y este su compañero de cuarto o uno de los que estaba ahí en el cuarto les dice de que en Eslovania Eslovequia un país de estos ¿no? que se vayan en tren que ahí están las mejores chicas que ahí pueden divertirse y tener pues sexo por montones y toda la cosa la promesa no era del todo pues falsa si tienen esto pero también hay una sorpresa más donde ellos pues se ven cautivos una especie de secta pero una especie de corporación o que se yo ¿no? el hunting pack ¿no? en esto de que tenían tatuado pues los este los ah por cierto estoy tratando de no soltar muchos spoilers en la forma que hablo aunque esta película ya tiene sus años yo creo que ha sido tan popular que la mayoría de gente lo ha visto sabemos de que esta especie de club ¿no? club especial lo que pretendía pues es dar a ciertos millonarios cierta gente que tiene mucho dinero y que forma parte del club darle la experiencia asesinar a una persona ellos se ven envueltos en todo esto los tres amigos sufren pues en carne propia lo que es la persecución o lo que es la tortura en sí y se ve en este caso o en muchas escenas muestran ¿no? lo que el humano puede llegar a ser el sadismo la perversión humana ¿no? en toda su expresión en todo esto como les digo la trama no es tan complicada ¿no? grupo de chicos mochileros buscan diversión sexo y se ven envueltos pues en toda esta situación que ellos pues podrían no salir rigos trato de hablarlo como si trato de hablarlo sin espoilearlo pero es un poco complicado porque la trama es bastante directa es bastante sencilla a todo esto también recordar que en aquella época cuando salió la película corría el rumor de que este tipo de clubes sí existía existía en Tailandia que se ofrecía pues los turistas pagaban una suma más o menos de 10 mil dólares por torturar y matar a un vagabundo el rumor también decía ¿no? en aquella época también lo he buscado nuevamente a ver si es cierto no haya ciencia cierta o nada nada nos dice ¿no? que sea cierto todo esto pero según tengo entendido dice que se puede hacer en Tailandia pagas como les digo 10 mil dólares para hacer esto y para que la gente o los turistas o lo que sea no se sientan tan mal el rumor también decía de que esta gente o estos vagabundos lo hacían pues ellos mismos querían hacerlo se ofrecían de voluntarios a que a que les pase todo esto para que el dinero les llegue a sus seres queridos familiares o lo que sea no sé si creerme el rumor no sé si creerme también que los hechos de la película puedan estar basadas en cierta manera en algún hecho real o que exista algún club de este estilo aunque tampoco me sorprendería de verdad que la la perversión humana como lo había dicho anteriormente pues no tiene límites y es muy probable de que en un círculo de mucho dinero pueda pasar esto o pueda ser real no solamente con este este tipo de cosas sino también con el tema de sexuales y cosas como esa yo sé que también podría pasar esto a todo eso también había otro rumor que expresaba o también nos decía de que el que sí bueno obviamente que sí había sido pues tenía un contexto real pero de que antes de hacer el film se pensaba hacer una especie de documental donde donde se donde se saque a la luz ¿no? todo este tipo de mafias y que el el director o por lo menos Quentin Tarantino qué sé yo el I. Roth lo que dijeron es de que bueno este posiblemente nosotros son solamente somos directores posiblemente la mafia trata de seguirnos trata de matarnos o qué sé yo ¿no? así que se hizo en film para pues este hacer una crítica en el fondo acerca de esto ¿no? de esto que podría suceder o que está sucediendo puede ser también una técnica de mercadotecnia también este no está libre de esto así que nunca sabremos a ciencias ciertas si los sucesos son porque los directores conocían algo previamente o porque solamente es este imaginación ¿no? es es literatura básicamente ¿no? es una es algo que ha salido de la mente de retorcida de Quentin Tarantino y que el I. Roth pues llevó a cabo y también desarrolló el guión qué sé yo lo que sí es cierto es de que la historia no es mala y es más el presupuesto de este film ha sido bastante corto por lo menos lo que he buscado daba el el número mágico de solamente 4.8 millones de dólares a ver si en los comentarios me corrijan si me equivoco pero lo que sí me parece real o lo que sí es posiblemente muy real es la recaudación que tuvo a nivel mundial que es algo de 80 millones de dólares así que comparando el presupuesto tan bajo con la recaudación esta película obviamente fue un éxito en toda su extensión ya que estaba buscando también un poco de este film también me di con el me encontré con Hostal 2 que tenía un presupuesto mayor como de 10 millones pero la recaudación también fue bastante baja y este adelantándonos un poco también que en las demás sagas porque esto se está volviendo una saga hay este hay rumores que va a haber una película de Hostal 4 también en el futuro porque solamente habrá una trilogía pero todavía no está escrita o algo así no hay muchas noticias o por lo menos no he encontrado mucho en la red así que bueno ahí está mira todo esto me parece nada desdañable comentar de que bueno si tú te ves en una situación parecida a los tal que hubieras hecho es complicado de decir aunque hay ciertos pues alertas ¿no? bueno ya siendo más grande no siendo tan joven pues las alertas este cantaban ¿no? obviamente los protagonistas no eran pues este ni tanto Paxton como Josh que eran los dos bueno Max Paxton que era un poco más rudo y Josh era un poco más por decirlo timorato un poco más inseguro de sí mismo y se menciona ¿no? que tenía una relación que se había roto se había terminado ¿no? bueno pero hablando de las alertas de las que les digo es bastante raro ¿no? llegar a un lugar y que todas las chicas prácticamente se te tiren encima o sea esto no pasa y si es que pasar en algún momento obviamente es algo pues este algo a prestar atención ¿no? es algo como que puedes decir algo raro está pasando aquí ¿no? pero este estando en la situación ya es muy distinto pero siempre que te encuentres en un país extranjero estés en algún otro lado si algo no cuadra del todo pues piénsatelo dos veces bien para concluir si tuviera que darle pues una nota a esta a esta pequeña review yo le daría pues a la película en sí yo le daría un 5.5 red cactus yo creo que se lo merece no está nada mal revisé también este las notas que se le dan en Rotten Tomatoes está alrededor de lo que yo también pienso que la película la película pues este merece Rotten Tomatoes creo que le dan un 60% y el público le da algo de 50 yo había pensado en este número ya antes así que yo creo que sí está dentro de lo que lo que se debe esperar no es tampoco una obra maestra pero por lo menos es un film interesante que de alguna forma pues espantó a mucha gente no ya les digo por la no tanto por el terror en sí sino por el gore no esto que tú ves o las escenas que tú ves en las torturas muchas veces son tan fuertes o por lo menos son tan gráficas que tiendes a como decir uy no no como que no no quiero mirar pero son este si no la has visto tienes que ir a verla antes de que salga por lo que te digo en Netflix que es la forma más fácil de verla o si no ya obviamente hay otras alternativas bien sin más que decir no te olvides de suscribirte dejarme un like y apoya también esta pequeña sección y como siempre nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!